Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Ahora voy a compartirles el archivo Gracias por ver el video 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 Ya hemos visto que la probabilidad es una forma de medir Medir la certeza, se podría decir, de la ocurrencia de un evento De un experimento aleatorio Entonces un experimento aleatorio no se olviden es todo fenómeno que no puede ser predecido su resultado O no va a realizarlo, o al ver el fenómeno también, ¿no? No podemos predecir qué va a resultar, ¿no? Lo que solamente podemos decir es qué resultados posibles puede tener Entonces estábamos viendo también de que hay una forma de dar las probabilidades, ¿no? Encontrar las probabilidades, o sea, calcularlas Analizando el número de casos favorables entre todos los casos posibles, ¿no? Eso es lo que está haciendo ver la relación, ¿no? Que hay de las ocurrencias que tiene el evento con todos los posibles casos que puede ocurrir, ¿no? En el experimento Luego también vimos que había probabilidades En el caso de que podemos asignarle un valor a ciertos eventos, ¿no? Una probabilidad, un peso, se podría decir, a ciertos eventos Ya no se debe que, bueno, no todos los sucesos simples, se podría decir, ¿no? Tienen la misma probabilidad en un experimento aleatorio, ¿no? El caso más sencillo era del chinche, ¿no? El chinche lo lanzábamos Entonces habíamos dicho que hay dos posiciones posibles, ¿no? O bien cae de cabeza, o bien no cae de cabeza, ¿no? O sea, se queda de cabeza parado cuando cae O bien se queda inclinado para un lado de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, de hecho que el caso más repetido podría decirse, ¿no? Es el que no cae, no queda parado de cabeza, ¿no? Ya, pero entonces tiene que experimentar después Una forma de hacerlo, en este caso, es Utilizando la regla de regularización ¿No? O la probabilidad Como frecuencia Frecuencia ¿Cómo se llama? Frecuencia relativa, disculpe Había perdido la palabra Frecuencia relativa Entonces, tomando en cuenta Los lanzamientos y los casos favorables Y entre el número de lanzamientos Podemos analizar su probabilidad, ¿no? Y lo otro Bueno, era la probabilidad Subjectiva O bayesiana Que le estaba comentando Que era aquella en la cual Ustedes asignaban A ciertos eventos simples Un cierta probabilidad, ¿no? Y con eso comenzamos a construir Todas las probabilidades De todos los eventos Ya Bueno Debido a que la probabilidad Está sujeta a tres axiomas Que la van a definir Para todo después Todas las posibles combinaciones O casos de eventos Que se puedan suceder Entonces, esos axiomas Estaban relacionados bastante Con la teoría de conjuntos Porque al final un evento Y bueno El espacio muestra Que indica todos los posibles resultados Son conjuntos Entonces Medir las probabilidades Tiene que ir mucho Con medir Bueno Con saber O manejar Los teoremas O las propiedades Entre conjuntos ¿No? Así como las operaciones Intersección Unión Diferencia Operaciones con Unión entre dos conjuntos Tres conjuntos Y así puede ser Hasta más ¿No? Ya Entonces Lo que vamos a ver hoy día Es dar una revisión A la técnica de conteo Más comunes Ya que una parte Bien grande De las probabilidades Que estamos viendo Es también El análisis combinatorio O sea Analizar Cómo contar casos ¿No? Posibles De ciertos experimentos ¿No? Entonces Acá Bueno Está dividido en dos partes Según lo que ven Los técnicos de conteo Puede ser En donde intervienen Todos los elementos Un primer caso Otro segundo caso Es cuando intervienen Todos los elementos Cuando intervienen Todos los elementos Y estamos haciendo Un conteo De todos los posibles casos A esos tipos De Ordenamientos Donde intervienen Todos los elementos Le van a llamar Permutaciones Y bueno Acá se supone Que como van a intervienen Todos los elementos Para diferenciar Uno Uno de otro Tienen que intervenir El orden ¿No? Eso ya está implícito Acá importa El orden Podemos decir ¿No? Seguramente Ustedes también Se acuerdan Un poco de esto Luego En el caso Tenemos No intervienen Todos los elementos Ahí tenemos Dos posibles Casos Uno donde Influye el orden A lo que vamos a llamar Variaciones Y otro donde no Influye el orden Que vamos a llamar Combinaciones O agrupaciones A las variaciones También se le llaman Arreglos Por si acaso También ahí Pueden encontrarlo Definido así Arreglos Bueno Todo este tipo De teoría De conteo O análisis Conventor Está basado En estos primeros Dos principios Que son El principio De multiplicación Y el principio De adición El principio De multiplicación Se basa en que Nosotros vamos a Contarnos De forma consecutiva Los 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 hechos Se podría decir ¿No? O los casos Posibles Para formar El El Todas las posibilidades Que nosotros Estamos queriendo estudiar Por ejemplo Acá queremos Formar Grupos De tres Donde primero Son los elementos A De A Que son A1 A2 Luego son los elementos De B Que solamente Hay tres tipos De B B1 B2 B3 Y luego Esos se van a asociar Al final Con los elementos De C Que solamente Hay dos C1 C2 Entonces Eso es Significa que nosotros Vamos a tener que Hacer una elección De la siguiente forma ¿No? Primero el A Entonces ¿Cuántas posibilidades Tiene A? Tiene dos Y luego B ¿Cuántas posibilidades Tiene B3? Y C Tiene dos Entonces El total de posibilidades De poder escoger Estos elementos En ese orden Va a ser Dos De A B3 Y C2 Entonces Sería Multiplicación Al final ¿Por qué se multiplican? Porque nosotros estamos Contando las maneras En las cuales Están escogiendo Estos elementos ¿No? Estos elementos Están escogiendo En forma Una Después de la otra ¿No? Es por eso que El experimento Completo Es todo Uno Después del otro Y ahí Cuando termina Toda la elección De uno en uno Ahí recién termina El experimento Entonces Un caso acá Que les puedo presentar Es cuando Tenemos Por ejemplo Bueno Acá es un hecho Mozart dice Compuso 11 posibilidades Distintas Para 14 De las 16 compases Y dos posibilidades Distintas Para Las dos Restantes Son 16 Posibilidades Dice 16 Entonces De las 14 11 Han sido Compuestas ¿No? 11 compases Y dos Para las otras Dos restantes Entonces Lo que estamos Observando Es que se habrán Llegado a escuchar Alguna vez Todas las Realizaciones Posibles Entonces hay que ver Cuántas veces Cuántos Tipos de Composición Se tienen De los 16 compases Bueno Hay 11 posibilidades Para las primeras 14 Compases Dice Entonces 11 11 11 14 Veces Ahí Mientras que Los dos restantes Van a ser Dos Dos Y dos Dos veces Entonces lo que vamos a tener acá El número de formas En las cuales Se están Formando Estos Estos compases De Seis Bueno Estos Vals Dicen De seis Compases Es la palabra correcta Es 11 A la catorciada Por dos Al cuadrado Y bueno Si ustedes lo hacen En calculadora No sé si Dará la memoria En la calculadora Aproximadamente Acá sale 1.5 Por 10 A la 15 ¿No? Compases De Vals Entonces No creo que Todo sea posible Escuchar todo eso Creo que si Le damos Unos Cinco minutos Creo que Llegamos Más de Más de Cien años Ahí Trabajando Bueno Escuchando Disculpen Todos los Los compases Todas las Composiciones Que se Pueden Hacer Entonces Entonces Ahí Podemos Decir Que no 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 Creo que Sea Posible Escuchar Todas Esas Composiciones Ya Pero Esto se Basa En Utilizar El 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 principio De Multiplicación Lo que Sé Es Que Los Vals O sea La composición Completa De un Vals Va a Utilizar Esas 11 Composiciones Y Dos Perdón La 14 Composiciones Más Dos ¿No? Son 16 16 Compases Disculpen 16 Compases Entonces Para formar Todo El Vals Necesitan Esas 16 Después Para realizar Toda La Acción Completa Necesitamos Reordenar O Reordenar Esos 16 Casos ¿No? Ya Siempre Interrumpiendo Las clases Ya Pero Eso es Casi Imposible ¿No? Son Muchos Casos Mientras que En principio De edición Lo que hace Es Contar Las formas En las cuales Puedes Realizar Una misma Acción De una Forma O de otra Forma O de otra Forma O sea Lo que Cuenta Es Las Formas En las cuales Puedes Hacer La Acción Completa Hace Un Momento Era Formar Una Composición De un Vals Con 16 Compases Ahora No Ahora Lo que Tenemos Es El Caso En el Cual Ya Tenemos Toda La Acción Completa Pero Lo Podemos Realizar De una Forma O De otra Forma B Entonces Lo que Hacemos Para Contar Total De Casos De Las Maneras Posibles De hacer Todas Es Acciones A Utilizar El Príncipe Adición O sea Contar Cuántas Veces Lo podemos Hacer De la Forma De A Y Cuántas Veces De la Forma De B Y La Suma Va a Ser Total El Total De Formas En las Que Podemos Hacer Esa Acción Bueno Un Ejemplo Bien Sencillo Sería La Forma De Viajar Cuando Yo Viajo De un Lugar A Otro Tengo Vales Terrestre De forma Marítima Entonces Por lo menos Ahí Yo conozco Tres Tres Formas De hacerlo Entonces Ahí Las posibilidades De viajar En forma Aérea Pueden ser Varias Líneas Terrestre Pueden ser Varias Líneas O varias Empresas Y Fluvial O también Marítima Es lo mismo ¿No? Tenemos Varias Formas Entonces Lo que Después Se hace Es solamente Contar Cuántas Formas Puedo hacer Toda la Acción Completa De viajar Y Sumar Para decirte Cuántas Maneras Puedo Viajar De un Punto A otro Punto De eso Se trata El principio De edición Son ya Contar Las formas En la cual Puedo hacer Una Acción Completa Mientras Que en el Otro Estamos Contando Las Partes Que van A completar La Acción Completa Y Cómo Va El orden A veces Uno Después El Otro Acciones Consecutivas Bueno Esto Justamente Lo comentaba Hay dos Líneas Para ir A una Ciudad La Uno La Dos Y tres Líneas De buses Hay Tres Líneas Turbus Pullman Bus Buses Al sur De cuántas Maneras Diferentes Se puede Viajar Bueno Entonces Sería El principio De edición La suma Nada más Dos De manera Por avión Y tres Por terrestre Sería así Listo A ver Un producto Se vende En tres mercados En el primer Mercado Se tiene Cinco Posibilidades En el segundo Cuatro Y en el tercero Perdón Y en el tercero Seis Tiendas Dice De cuántas Maneras Puede vender Ese producto Bueno Sería De nuevo Principio De edición En los mercados Consigo un producto O en las tiendas O en Perdón Son tres mercados Distintos En el primer Mercado Tengo cinco Tiendas Para poder Comprar El producto En el segundo Tengo cuatro Tiendas Y en el tercero Tengo Tres Seis Tiendas De cuántas Maneras Puedo Comprar El producto Ahí tengo Que hacer Principio Adición Cinco Más Cuatro Más Seis De quince Maneras Una combinación De ambos casos Podría ser este De cuántas Maneras Se pueden Escoger Dos fichas Del dominón De las veintiocho Que hay Teniendo en cuenta El orden Y de forma Que se puede Aplicar Una a la otra Es decir De modo Que se encuentre El mismo Número De tantos En ambas Fichas Se da Como muestra Ahí La imagen Lo que está Diciendo Es Veamos De cuántas Formas Se pueden Escoger Estas dos Fichas De tal Manera Que Los números Que tengan Igual Igual Cantidad ¿No? Se pueden Unir Para formar Las dos Fichas Solamente Hacía Si este es Cuatro Acá también Debe haber Cuatro Para que se Puedan Unir Tienen Que ser Iguales Entonces En el dominó Dice que Hay veintiocho Fichas De las cuales Se tiene Fichas Que tengan Igual Número Y Solamente Van De uno A seis En los Puntajes O hasta Cero También Creo que Cero Cero A seis Fichas En el cual Pueden ser Iguales Los dos Los dos Números Que hay En la ficha Y que es X Y que también Es X Y también Hay fichas Que son Distintos Los números X Y A ver Bueno Yo no he Jugado Nunca Dominó Así que No Nunca he Hecho Ese juego No sé Si será Así El juego De verdad Pero es La condición Que nos Dan Entonces Las veintiocho Fichas Que tiene Nos dice Allí Vamos a Lo siguiente En la primera Ocurrencia Vamos a tener Siete casos Nada más O sea ¿Cuál es la primera Ocurrencia? Cuando las dos Las dos Cantidades En la ficha Sigan la misma Fichas Iguales O sea Las fichas En las cuales Los dos números Son iguales Entonces Ahí está El 00 11 Y así Hasta El 66 Ahí hay siete Fichas Y en la segunda Ocurrencia Tenemos Veintiún casos Porque son Veintiocho ¿No? En ese caso Vamos a tener Fichas con Puntajes Distintos 0, 5, 1, 3, 4, 6 Y así Esto es el último ¿No? Hasta Bueno Esto Completar Todos los casos Digo Bueno Como decían En la primera Ocurrencia La ficha Es doble Y la segunda La segunda Ficha Se puede escoger De seis maneras Entonces Entonces ¿Qué es lo que está Diciendo aquí? Si la primera Ficha Fuera Iguales Por ejemplo 1, 1 La segunda Ficha Tiene cuántas Posibilidades Para ser Escogida Para que estos dos Se puedan relacionar Vamos a poner Horizontal Aquí está una ficha Llega esta otra ficha Entonces Allí Por aquí Puede ser 1, 1 Una ficha doble Y por otro lado Tenemos las fichas Que son Diferentes Entonces Acá Lo único que sería Que se puedan juntar Es 1 Y acá Otra ficha Tiene que ser Distinta de 1 Entonces Ahí ven Que las posibilidades Son En ese caso De El color Entonces acá X puede ser 0 2 3 4 5 Y 6 O 6 también Entonces Esas son las posibilidades Que puede tener A esa ficha Segunda ficha Que se va a juntar Con la otra Y no hay más ¿No? Porque las fichas dobles Siempre se van a asociar Con las demás Ya Entonces ahí De cuántas maneras hay Sería una forma Con las demás Serían 6 formas Entonces ahí tenemos 6 maneras Otra segunda ocurrencia Es que se escojan Fichas ¿No? Que sean distintas Ya Entonces en la segunda ocurrencia La segunda ficha Se puede escoger De 12 maneras Por ejemplo Si la primera ficha Fuera 3 5 Se servirán Las 0 3 0 3 1 3 2 3 O sea Fichas distintas Estamos hablando Ahí ¿No? Lo sacan puesto 3 5 ¿No? Entonces en la otra ¿Qué debe pasar? Debe estar El 3 O 5 ¿No? Y el otro X Debe ser otro Número ¿No? En este caso Si pueden haber Fichas repetidas De acaso ¿No? Porque este Se va a relacionar Con el otro Entonces ahí Por ejemplo Si la primera Ficha es 35 Las que sirven Son Las que tienen De un 3 O un 5 ¿No? Entonces 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 3 Y bueno Y bueno Ahí se miden Todos los 3 ¿No? Bueno 5 5 3 Y está aquí O sea Por si acaso En el dominó No hay ficha repetida ¿No? 5 Si está 35 Quiere decir que está 5 30 Entonces no 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 Válido Escribirlo Nuevamente acá Y luego Necesitamos También Puede ser Con un 5 ¿No? 5 0 5 5 1 5 2 5 4 5 5 5 6 Entonces ahí También están Todas las Posibles fichas Con un 5 Entonces ¿De cuántas Formas hay? Exacto Hay 3 6 9 2 Está correcto Son 12 Formas Entonces en este Caso ¿Qué tenemos? En el primer caso ¿Cuántas posibilidades Había 6? ¿No? Pero era por cada Ficha repetida ¿Cuántas fichas Repetidas? Había 7 Fichas repetidas Entonces 7 Por 6 42 En este caso Estamos viendo Que por cada Ficha distinta Tiene 20 Disculpa Se tienen 12 posibilidades Ya entonces En este caso Tiene 12 posibilidades Y son 21 Fichas 21 por 12 252 Entonces Las formas En las cuales Se pueden Juntar las fichas Son de Bueno De la forma Anterior Con dos Fichas Iguales O bueno De una ficha Con dos Números Iguales Y con los Casos De De las otras Fichas Que sean Distintos Son números ¿No? Y acá es Cuando la Según Cuando una Estamos trabajando Con una ficha De números Diferentes Se relaciona Con otra Ficha ¿No? Ya Entonces Ahí la suma 42 O 252 Formas Se pueden Unir En las Fichas Entonces La suma Da 294 Maneras En las cuales Se pueden Juntar Dos Fichas Entonces De esa manera Estamos combinando Las dos Cosas ¿No? El objetivo Para formar Dos Fichas Juntarse Dos Fichas Es Conteo Por Multiplicación El segundo La segunda Parte Es Unir Los Casos ¿No? Los dos Casos En los cuales Se han Unido Las dos Fichas ¿No? Unidos De una Forma O unidos De la Otra Forma ¿No? Entonces Es como Los viajes O bien Viajo Por Tierra O bien Viajo Por Avión O bien Viajo Por Otra Manana Entonces Eso es Lo que Tenemos En Este caso Ya Ya Ok Bueno Pasamos Otro Ejemplo A ver Este Creo que También Está Trivial Tiene Cinco Dice Personas A B C D Y ¿De cuánta Manera Se puede Distribuir En la Lista De oradores Con la Condición De que B No debe Intervenir Antes De A Este Es el Caso Como si Tuviéramos Los Los Cinco Y Lo vamos A ordenar Los Cinco O sea Cinco Factorial Es Permutaciones Permutaciones De n Elementos Es El Misma Factorial De La Misma Cantidad De Elementos En Este Caso Cinco Elementos Cinco Factorial Esa es la manera en la cual se Pueden Reordenar Los Cinco Elementos Ahora Considerando El Caso En el Cual La Condición Es Que B No Puede Estar Dice No Antes Que A Entonces B Tiene Que Estar Después De A Si Estamos Tomando El Orden De Izquierda Derecha Entonces Este Es el Orden Correcto Primero A Segundo B Entonces ¿Qué Debemos Hacer? El Únimo Caso Contrado Sería Que Aparezca Primero A Primero B Disculpen Y Segundo A Sería Ese Otro Caso Pero Nosotros Nosotros Estamos Interesados En Los Caso Solamente En Uno De Ellos Solamente Dos Posibilidades Nada Más Entonces Ahí Tenemos Que A la Cantidad De De Formas Que Hemos Contado Que Hemos Contado ¿No? Todo La Ordenación De Los Cinco Elementos Lo Divinimos Entre Dos Cinco Factorial Entre Dos Entonces Ahí Ya Tenemos Las Formas En Las Cuales Se Han Reordenado Los Cinco Elementos Entonces Ahí Sería Cinco Factorial Es Correcto Veinticuatro Por Cinco Ciento Veinte Entre Dos Sesenta Está Bien Ya Entonces El Contado Entonces Es Una Forma Creativa ¿No? En Ciertan De Buscarnos La Forma De Contar Todos Los Cases Posibles De Cheque Algunas Algunos Métodos De Conteo Les Va A Hacerlo Un Poquito Mejor O Un Poquito Más Rápido Bueno Acá También Hay Otra Explicación Como Tercero Cuatro Cuatro Entonces Esas Cuatro Posibilidades Solamente Se Tienen Nada Más Y La Primera Posibilidad De Cuántas Maneras Se Puedo Ordenar Los Cinco Elementos B Siempre Está Después De A B Siempre Está Después De A Entonces En Ese Caso Bueno Ahí Tenemos Que Aquí Cuántas Maneras En La Primera Fila A Uno Tiene Cuatro Formas Para Estar Antes De B Solamente Puesta Por acá Por acá Por acá Y por aquí No Es Cuatro Formas Y B Tendría Solamente Cuántas Posibilidades Eh Tres Factorial Dice No Siempre Va a estar Después Tres Dos Uno A ver Sería Bueno Razonarlo Porque Sale Tres Factorial No A ver A ver Que dicen Los chicos No sale Eh Profesor Sí Creo Creo que El Tres Factorial Es Por los Otros Tres Números Que Quedarían Una Vez Que Estén A Y B Me parece Primero Como Como dijiste De nuevo Puedes Repetirlo Para todos Como el A1 Está Primero Quedarían Cuatro Posiciones Donde Cambiaría Sí Cuatro Y Cuando Está B Cuando Toma Una De Esas Posiciones Quedan Tres Posiciones Nada Más Esas Permutan Allá Eh ¿Seguro? Sí ¿No? No Me parece Que A1 Puede Estar Ahí Creo Por otro Creo Que No es Tanto Así Me parece Por ahí Dice A1 Permanece Fijo Ahí Los demás Renzel Que Hablan O Es Claro B Puede Permutar En Cuatro Lugares Si A1 Permanece En Ese Estado Fijo B Puede Estar En Cuatro Lugares 1 2 3 4 Ok Está bien En este caso Es 4 Ahí faltaría A ver Por qué Es 3 Factorial ¿No? El 3 Factorial ¿Quién Está Asignando? ¿No? Todos Mi compañero Lo que había dicho Tenía razón Es que El A Ya tiene Un valor Fijo Y el B Está Haciendo De los cuatro Valores Que quedan Vacíos A la derecha Los casillos Casilleros Vacíos A la derecha Que Tendría B Que Custir Y E Por 3 Es De las Otras letras C D E ¿Cómo Entre ellas Se pueden Cambiar? Se pueden Permutar ¿Puedes usar De 3 Factorial? No, ahí está mejor La explicación En la otra No lo entendí Muy bien Es porque Las otras letras Están Promotando En el En el Ordenamiento Total Ya, ahora Si está claro Pero El A1 Permanece Fijo El B Puede ir En 4 Posibilidades Y las otras Letras Son Bueno Va a ser CD Creo, ¿no? Son 3 Esas 3 Van a Promotar En el espacio Restante Por ejemplo Si B Está aquí Entonces CD Van a Promotar Aquí, ¿no? O sea Van a tener 3 posibilidades No, ahora Sí Sí Entendí Mejor Ok No Si no Su compañero No entendí Muy bien La explicación Entonces Eso es lo que Falta, ¿no? A veces Justamente Cuando ustedes Reserven El examen Es No explica Muy bien Lo que hacen Entonces Más o menos Eso es lo que Se está queriendo También Que mejoren Esa parte Lo que han Explicado Último Está casi Completo Porque es 3 factorial Por las otras letras Ya Muy bien Entonces Eso va a ser Para todos Por eso es 3 factorial Porque igual En los otros casos En los otros casos También va a ocurrir Lo mismo Acá en la 2 Acá B Nada más Va a tener Tres posibilidades Esta Esta Y esta Y bueno Escogernos una Siempre quedan Tres casillas vacías Para las otras letras Porque al final Lo que se quiere Ordenar Son las 5 letras Está bien Ya Entonces Eso es Esto lo voy a dejar Porque está claro Este Un ordenamiento De En pares Y de ahí Tenemos que quitar El otro caso Quiero llegar Hasta la otra parte Ya Vamos a analizar Este ejemplo Que es También importante Supongan que En este caso Estamos teniendo Una caja Con m bolas Numeradas Entonces El problema clásico Siempre es Extraer muestras De un conjunto ¿No? De un conjunto Entonces La forma en la cual Podemos formar Esas muestras Depende del tamaño De De tamaño De la muestra Que queremos Y de la forma En la cual Vamos a hacer La extracción De esos elementos O sea La caja Va a ser como Donde están los elementos Que son las bolitas Y la forma Como la escoja Va a ser Lo que vamos a Vamos a ver Que hay una gran diferencia ¿No? Por ejemplo Si nosotros Hacemos La elección De la muestra Con reemplazo Estamos diciendo Que después De coger Una de las bolas Por ejemplo Esto Cogemos Esa Número 5 Entonces Ahora decir Con reemplazo Vamos a hacer Después que esta Se devuelva En la misma caja Entonces De esa manera Si yo hago Una siguiente extracción Para tomar El otro elemento De la muestra Entonces Tengo las mismas Posibilidades Entonces En este caso El tamaño De la muestra Puede ser De cualquier tamaño Porque siempre Vamos a poder Seguir eligiendo Bolas De otro Bolas Siempre vamos a poder Coger bolas Porque siempre Van a haber La misma cantidad De bolas En la caja Nunca Va a acabarse Siempre la estamos Revesando La misma cantidad Mientras que En el caso Si nosotros Haciéramos Sin reemplazo ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a estar Eligiendo Las Las bolas De la caja O los elementos Para nuestra muestra Pero en ese caso Lo que sucede Es lo siguiente Que nosotros Podemos elegirlo Pero ya no Lo regresamos A la caja Entonces ¿Qué sucede? Entonces Va a llegar Un momento En el cual Si yo extraigo otra Y si traigo otra Entonces La cantidad De elementos O bolas Que tiene la caja Va a acabar Entonces El tamaño De la muestra No va a ser Infinito O sea No voy a poder Coger un tamaño De muestra Que yo quiera Siempre Va a tener Hasta un límite Entonces Eso es lo que Va a tener La diferencia Una de las diferencias Más importantes Cuando hablemos Del caso Con reemplazo Sin reemplazo Entonces Además de que Vamos a ver Que esto Influye mucho En el El tipo de orden Que vamos a tener ¿No? En los elementos Por ejemplo Aquí Si yo extraigo Una muestra De tamaño N Donde Claro N Vamos a escogerlo Menor Igual que M Para Dar ejemplo ¿No? Menor Igual que M Entonces La primera extracción Si yo la hago Sin reemplazo Entonces ¿Cuántas posibilidades Tiene la primera extracción? Tiene M posibilidades La siguiente La siguiente Si la hago Sin reemplazo Va a tener M Menos Un posibilidades Ya que quedó Una bola menos Y la siguiente Va a quedar M Menos Dos Y así sucesivamente Hasta formar El tamaño De la muestra Que yo quiero Si quiero El tamaño N Va a quedar Así La última Cantidad De posibilidades Entonces Ahí Esto va a formarse Con Por principio De multiplicación Las posibilidades Que se han formado Para la muestra Es M Por M Menos Uno Hasta llegar A este número Entonces ahí Se va a formar Un factorial M Entre La cantidad Del tamaño De los elementos Menos el tamaño De la muestra Que es factorial Entonces Eso lo conocemos Las variaciones Las variaciones De M Elementos Más De N N Se podría así También interpretar Ya Pero si en caso Fuera con Reemplazo Entonces La elección De esa muestra Va a ser Diferente Porque cada vez Que nosotros Elegimos Un elemento De la caja Ese elemento También va a regresar Entonces En la primera distracción Va a ser la serie De posibilidades Pero en la siguiente Va a ser la misma Porque La cantidad De posibilidades No ha variado Ya que hemos devuelto En la bola Que hemos Sacado al inicio Entonces Lo que está contando acá Son las posibilidades O los posibles resultados Que vamos a tener ¿No? Entonces Cuando es con reemplazo Las posibilidades Se van a mantener Entonces En contar Cuántos Cuántos tipos De elecciones De muestras Hemos hecho O cuántas Diferentes muestras Hemos tomado Sería tomar La potencia De la cantidad De elementos Elevable El tamaño De la muestra ¿No? Ya Entonces En estos dos casos Estamos haciendo Bueno Formando Muestras De tamaño N ¿No? Uno con Reemplazo Y otro sin Reemplazo ¿No? Pero también Está el otro caso En el cual Vamos a Tener un conjunto Y ya nos interesa Mucho Cómo lo estemos Eligiendo Solamente Queremos Formar Tomar De ese conjunto Ciertas partes ¿No? Tomarlos De tamaños Determinados ¿No? Es decir Queremos Dividirlos En tamaños Que nosotros Queramos ¿No? Por ejemplo Si nosotros Queremos Formar ¿No? Su conjunto De tamaño K A ese conjunto S De N Números ¿No? Vamos a Analizar lo siguiente A ver Vamos a Entonces dice ¿No? Cada cajita Dice Indica el número De opciones Que pueden ser Ocupadas Por un elemento De un determinado Subconjunto De ese Recuerden Que queremos Formar De tamaño K ¿No? Entonces Aquí Tenemos Una primera Cajita ¿No? N N N de posibilidades El otro N menos Uno N menos Dos N menos K Más Uno Entonces Estas son Las posibilidades En las cuales Se puede Tener Cada elemento ¿No? Pero ojo Recuerden Que nosotros Nos interesa Mucho El orden Acá Estamos Suponiendo Que estamos Interesados En el orden Entonces Eso ya hemos visto Que contar De cuantas maneras He formado Esa muestra De tamaño K O ese Conjunto De tamaño K Donde me importa El orden En el cual He escogido Es de este Número ¿No? Entonces Ese grupo De tamaño K Donde va a importar El orden Yo estoy poniendo Como conjunto Pero en verdad Está ordenado Por si acaso Primero Segundo Tercero Cuarto Así están Ordenados O en Otro orden Pero esa es la idea Que están Ordenados Los K elementos Entonces Si suponemos Si suponemos Que A su K Es el número De subconjuntos De tamaño K Que estamos Interesados En saber Entonces Esos subconjuntos De tamaño K Se han Se han Reordenado Para formar Estos Conjuntos Esta muestra Ordenada ¿No? De tamaño K Entonces por eso Que aquí Lo que han hecho Es el número De subconjuntos Como son De K Elementos Esos K Elementos Al ordenarlos Han permutado K Factorial Veces Y eso Que ha dado Ha dado Esta cantidad ¿No? N Factorial Sobre N Menos K Factorial Entonces ahí Despejando El número De elementos O el número Subconjuntos Disculpen De tamaño K Va a ser Dado Por esta Fórmula Y eso Es lo que Se define Como el número Combinatorio De N Elementos Tomados De K En K Entonces El número Combinatorio Va a ser El número Que nos va A indicar Cuantos Subconjuntos O agrupaciones De un tamaño Determinado Hemos formado Claro Todas las agrupaciones Son distintas ¿No? Entonces Para ver La diferencia Entre La que Estamos diciendo Agrupación No importa El orden O ordenamientos Y las agrupaciones Netamente Vamos a ver Aquí ¿No? Por ejemplo ABC ABC ACB BAC Y CAB ¿No? Entonces Allí Tenemos Las combinaciones Así Lo vamos a llamar Las agrupaciones Y permutaciones O variaciones O arreglos Se va a llamar A este tipo De Agrupaciones Donde el orden Importa ¿No? Entonces Contar Todas Las Las ordenaciones De un De una muestra Depende Del tamaño De las De la muestra ¿No? Para poder Contar Aplicar La permutación Ya Entonces Si han visto Acá Hay que recordar ¿No? El número Factorial Como se ha definido ¿No? Que es el producto Consecutivo De números Naturales Desde el número N Hasta el número 1 ¿No? La única suposición Como siempre Es que Cero factorial Vale 1 Y el número Factorial Vale 1 Entonces Las ordenaciones Que hemos visto De Las De m Elementos Tomados De n En n Donde n Menor Igual M Donde los Elementos No se repiten E importa El orden De ellos Son las Variaciones Y esta Es la Fórmula ¿No? El tamaño De la Muestra Perdón Del tamaño De la Cantidad De elementos Y el tamaño De la Muestra Intervienen Allí ¿No? En la Fórmula Luego Tenemos Con Repetición Entonces Era cuando Hacíamos El caso Con Tamaño De muestras Con Elementos Repetidos ¿No? Entonces En ese Caso Igual No vamos A tener Una Fórmula Para encontrar La cantidad De variaciones Con Repetición Que va A ser La potencia Del número De elementos De 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 La cual Podemos Elegir Elevado Al tamaño De la Muestra ¿No? En este Caso Los elementos Van a estar Ordenados Pero pueden Repetirse Por ejemplo Si yo tomo El 1 2 3 Entonces Puede haber La potencia 1 1 1 1 2 1 2 1 O sea Los elementos Pueden ir Repetidos No hay Ningún problema Eso es lo que Va a contar Ahí las variaciones Por repetición Mientras que Hay permutaciones Vamos a convenir Que le vamos a llamar A ese ordenamiento De todos los elementos Que tenemos ¿No? Y Donde La única Diferencia Entre una Ordenación Y la otra Es que Por lo menos Un elemento Ha cambiado De orden Entonces El número De formas En las cuales Podemos tener Ordenaciones Distintas Es el número Factorial De tamaño De elementos O el número De elementos Que tiene El número De elementos Que se tiene Disculpe En ese caso Con las permutaciones No hay Elementos Repetidos ¿No? Y si hablamos De permutaciones Con repetición Estamos hablando Por ahí Que Con una cantidad De elementos Van Bueno Una cantidad De elementos Hay por ahí Elementos Repetidos Por ejemplo En el caso De las palabras Con las letras O los números ¿No? Podemos formar Números distintos Con Elementos Iguales ¿No? Entonces En ese caso Ahí Para poder contar Esas formas Tenemos permutaciones Con repetición Donde ahí Abajo De La cantidad De permutaciones De semifactorial Va a dividirse En los Los cantidades De elementos Que se han repetido ¿No? Sus factorias De cada uno De ellos Luego están Las combinaciones Las combinaciones Simples Que son Combinaciones Que son Combinaciones En las cuales De los M elementos ¿No? Que estamos tomando Estamos solamente Queriendo formar Agrupaciones De tamaño N Menor Siempre Que tamaño De Cantidad De elementos Entonces Ahí Utilizamos El número Combinatorio Bueno Hay varias Maneras De escribirlo Si ustedes Revisan Libros Existe Muchas Maneras De escribirlo Esta es Una De las Maneras Más Comunes Bueno En las Agrupaciones En la Combinación Simples Dos Agrupaciones No pueden Tener Elementos O por lo menos Un elemento Igual ¿No? Siempre son Agrupos O Como estas Agrupaciones De elementos Distintos Mientras que Existen Combinaciones Con elementos Repetidos Es decir Puede ser Que ustedes Tengan Tres Elementos Por ejemplo ABC Y ustedes Pueden formar Grupos No sé Pueden formar Grupos De cuatro ¿No? Grupos De cuatro Elementos Con estos Tres Y al Formar Los grupos Pueden repetirse Algunos De ellos Por ejemplo ABC De hecho Que para Formar Cuatro Van a Tener Que Repetirse Entonces Lo que va a hacer En este caso Este número De combinaciones Con repetición Es contar Todos los tipos De agrupaciones Con elementos Repetidos Que pueda haber Claro Este sería El caso Cuando El tamaño De los grupos Es mayor Que el tamaño De elementos Igual va a pasar Si fuera menos Si fuera de tamaño Dos Por ejemplo Podría ser AA Podría ser AB Y así Podríamos tener Otros casos Repetidos Entonces En este caso Tengamos cuidado ¿No? Es lo que está contando Este número De combinaciones Por repetición Está contando Todas las agrupaciones Con elementos Repetidos De una cantidad De elementos Que puede ser Menor Que lo que teníamos Bueno Menor De la agrupación Que estamos formando No hay problema En eso Entonces La fórmula Lo que dice Es que Estamos Analizando Como un número Combinatorio De Más n Menos un elemento O sea El tamaño De O la cantidad De elementos Diferentes El tamaño De la muestra Menos uno Con el número De tamaño De la muestra Entonces Este día Un buen ejercicio Que ustedes Lo demuestren ¿No? En el cual Ustedes van a tener Lo siguiente Ahí La idea O el ejemplo Es como si ustedes Tuvieran ahí Unas M cajas Separadas ¿No? Hay M cajas Y acá están Los n 1 2 Bueno Los elementos ¿No? Los elementos De tamaño De la muestra Entonces Estos son los elementos Que vamos a agrupar Y estas son Las bolas Que van a indicar ¿No? Qué valor Van a tener Cada una De las bolas Al caer En cada una De las cajas Entonces Si la bola 1 Cayera en la caja Número 3 Quiere decir que Ese elemento Va Ese Bueno Esa bola Va a tomar El valor 3 Y así ¿No? Si cayera por acá El 2 Estaría con También 3 Valor 3 Entonces Al caer en cada caja Va a adquirir El valor De la caja Del número De caja Que tiene ¿No? Y ahí van a formar Los grupos Entonces Puede darse la posibilidad Que todas las bolas Caigan En un mismo número Entonces ahí Se estaría formando El grupo De todos los valores 3 3 3 3 3 Si fueran Los elementos ¿No? Esa es más o menos La idea aquí ¿No? O sea Es como si nosotros Lanzáramos Las M bolas Al azar Hacia las M cajas Entonces ahí Vamos a contar De cuántas Cuántas maneras Se pueden Pueden caer Las M bolas En las M cajas Pues si eso es Justamente Este número ¿No? Este número De comentario Que está acá No sé A ver Lo dejo como tarea A ver que lo investiguen Cómo es la demostración O también Si encuentran Otra demostración Para Para ver En la demostración En este caso Ya Entonces Habíamos hablado Antes De las agrupaciones ¿No? De las agrupaciones Acá hay otro caso Parecido Solamente Que cambia La idea Que no vamos A agruparla En una misma cantidad De elementos Sino vamos A Encontrar Una manera De contar La partición Que le pueda hacer A un conjunto De elementos O sea Yo puedo tener Un conjunto Voy a tener Los elementos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces ¿Qué significa La partición? Que nosotros Vamos a Particionar El conjunto De esa forma O bien Lo podemos Particionar así O sea Por ahí Hay un elemento Por ahí Que hayan Dos elementos Y hasta Podemos cambiar También la numeración En cada partición Podemos poner En otro Que haya Cuatro elementos Y otro Uno Uno Entonces Lo que vamos A contar acá Es ese tipo De particiones Que vamos a hacer Entonces ¿Cuál es la diferencia Con lo anterior? Es que acá Lo que tenemos Es que Ahí No son la misma Cantidad Cada subconjunto Cada agrupación Cada agrupación Puede tener Diferentes Cantidades Entonces Por eso acá Está indicando Supongamos Que tenemos Un número De Elementos Tamaño N ¿No? Y que yo quiero Dividirlo En grupos De tamaño N1 N2 N subk O sea K grupos De un tamaño Diferente No es No necesariamente Igual Entonces Lo que vamos A hacer es Ver cómo Se hace ese Conteo ¿No? O de qué manera Lo podemos Encontrar Entonces La idea Es como Si estuviéramos Escogiendo M esferas N esferas Y para una Primera caja Que es la primera Agrupación De tamaño N1 Lo vamos a Coger De N esferas De tamaño N1 Entonces ¿Eso qué va a hacer? Eso puede ser Contada por el Número Combinatorio De N En N1 Mientras que La siguiente caja Va ahora Agrupar los Elementos Restantes Que ha quedado N-N-1 Tomados De N2 ¿No? Ahí formamos Los siguientes grupos Y así Vamos a hacer Sucesivamente Hasta el último Número Combinatorio Que va a ser La El tamaño De Bueno La cantidad De elementos Menos Ya La cantidad De elementos Que ya han sido Escogidos En otros grupos ¿No? De tamaño N-K Que es el último Entonces ¿Qué sigue ahora? El principio De multiplicación Estas son las formas En las cuales He agrupado Los N1 Primeros La forma De N2 Y así El último Entonces Esto es Multiplicando Me va a dar La cantidad De formas Que he formado Los grupos Particionados De tal Tamaño Que hemos querido ¿No? N1 N2 Hasta N sub K Y eso No es difícil De demostrarlo Porque cada uno De ellos Se va a cancelar N1 Factorial Por N Menos N1 En cadenas Estamos Por ejemplo Con este número ¿No? N Menos 1 Factorial Siempre me olvido De factorar Y acá N2 Factorial Y por acá N Menos N1 Más N2 Factorial Entonces ahí Se van cancelando Se van cancelando Y en el siguiente Se van a cancelar Este Y así Sucesivamente Hasta el último Y al final Va a quedar Va a quedar Esta parte Esto lo pueden demostrar Por inducción Por si acaso O si no De manera directa Creo que una inducción Es mucho Para inducción A lo mejor Simplemente De manera directa Pueden tomar Hasta el N Menos La suma de ellos Y hacer la multiplicación Entonces De esta manera Ustedes pueden encontrar El número de particiones Que podemos hacer De un conjunto De tamaños N1 N2 N3 Hasta N K Que queramos Por ejemplo Acá lo vamos a utilizar Para particionar Unas cartas Una mano De cartas 52 cartas Yo lo voy a particionar En 4 jugadores Cada uno Va a llevar 5 cartas Pero ahí me falta Un grupo Porque si son 4 jugadores Debería ser Debería completar Los 52 Pero ahí solamente En 5 cada uno Sería 20 Pero no hay problema Porque el otro grupo Que resta Va a ser el grupo Que voy a También contar Si ese va a ser Entonces Como si tuviera 5 jugadores Donde voy a particionar Todas las cartas Primero De 5 En 5 Y último De los restantes Serían Las 32 cartas Acá lo están Acá lo están Demostrando Por el número Combinatorio Como hicimos En la demostración Pero nosotros También acá Podemos decir De manera directa El número De casos Sería 52 Factorial Y como les explicaba ¿No? Un primero Una primera persona 5 Factorial Otra segunda persona 5 Factorial Otra tercera persona 5 Factorial Pero el último Le voy a agregar Que va a ser Lo restante Ese resto Va a ser Entonces 32 Factorial Y eso va a darme El número De casos O el número De formas En las cuales Puedo repartir La baraja A los 4 jugadores Muy bien Entonces Y si quieren Compruebenlo Porque acá Va a ser lo mismo Combinatorio 52 En 5 En la primer El primer grupo 47 En 5 42 En 5 Y el último 37 En 5 Y si Se ponen A hacer las cuentas O sea Haciendo el cálculo Por factoriales Sin todavía Simplificar O calcular Ningún número Van a darse cuenta Que hace lo mismo Acá sería 5 Factorial Por 47 Factorial Por 47 Factorial Sobre 5 Factorial Por 42 Factorial Cancelan Todos estos números Se van a cancelar Este también Porque se cancela Con el anterior Hay un anterior Que se cancela Entonces va a quedar Lo mismo 5 5 Por acá también Va a quedar 5 Son 4 Entonces lo puede escribir ¿No? 42 Factorial Sobre 5 Factorial Lo voy a cancelar Lo voy a escribir Lo voy a borrar Un poco Por 37 Factorial Hasta ahí se cancela Ahí están los 4 1 1 2 3 5 Factorial Y el último 32 Factorial El 42 También se cancela Por si acaso Entonces no hay que Tener problemas El resultado Es el mismo ¿No? ¿Está bien? Entonces De esa manera Ustedes van a calcular Las particiones Bueno Acá hay unos ejemplos Simples Son capos Ya en esta parte También 3 cifras Dice ¿Cuántos números De 3 cifras Distintas Se pueden formar Con las 9 cifras Significativas? Bueno Ahí está bien fácil ¿No? No necesidad No necesidad De aplicar Ni siquiera Fórmula ¿No? Porque esto sería Directo 9 Primera La segunda 8 La segunda 7 El principio De multiplicación Nada más O una Un ejemplo De De variaciones Sin repetición ¿No? O variaciones Simples En el caso De que quisiera Formar Número de 3 cifras Pero Donde Se pueden formar Con las 9 cifras Significativas Entonces Ahí No me restringen No me está diciendo Que pueden ser Distintas Entonces Ahí puede ser Cada una De las posibilidades 9 9 9 9 Elevado A la 3 Vuelta A la muestra Y cuando hablamos De permutaciones Como les dije No es Cuando todos Los elementos Se van a reordenar Y bueno Va a haber una Diferencia entre ellos ¿No? Por ejemplo En disco Es una palabra Con esas letras Cinco letras Entonces ¿Cuántas palabras Se van a formar? Como todas son Distintas Se va a permutar ¿No? O sea Puede decir Que los cinco Elementos distintos Permutarse Forman una Permutación Sin repetición Pues ahí Tendríamos Cinco Facto Real Sería Ahí 120 Mientras que En el caso Que tengamos Permutaciones Con repetición Es cuando Estamos en un Ordenamiento Donde hay Algunos elementos Están repetidos ¿No? Como vemos acá Dice Voy a colocar En línea Nueve bolas De las cuatro Cuatro Son blancas Tres amarillas Dos azules Entonces ahí Vamos a tener Una permutación Con elementos Repetidos ¿No? Entonces ahí Sería el Nueve factorial De los nueve elementos Y Las Factorias De los elementos Repetidos ¿No? A ver Un ratito Que pase El ruido Ya Y en combinaciones Con repetición Sin repetición Disculpen Hay un ejemplo Bien sencillo Sería formar grupos Con personas ¿No? Cinco alumnos Dice De Si quieres formar Grupos de cinco alumnos ¿De cuántos? De treinta Alumnos De una clase Donde cada grupo Debe ser distinto ¿No? Entonces por lo menos En uno Debe ser diferente Entonces ahí Estamos hablando De una combinación De treinta Personas Tomadas De cinco En cinco O una agrupación Se puede también decir Mientras que Cuando hablemos De combinaciones Con repetición Como dije Los elementos Se pueden repetir En el grupo ¿No? Entonces por ejemplo En una serie Hay cinco tipos Diferentes De pasteles ¿De cuántas maneras Se puede elegir Cuatro pasteles? Entonces Como no restringe La forma de elegir Los pasteles Puede ser que Haga pasteles repetidos O todos los Cinco pasteles Pueden ser lo mismo ¿No? Entonces ahí estaríamos Hablando de una combinación Del tamaño De elementos M Cinco El tamaño De la muestra C N Cinco Perdón cuatro Disculpen Este C Del tamaño De la muestra C N Cuatro Entonces ahí estamos Aplicando El número Combinatorio Que dan Las convenciones Con repetición Menos uno Tomados De cuatro en cuatro El tamaño De la muestra Esto también puede ser Con cinco Por si acaso ¿No? No hay problema Va a ser lo mismo Por la propiedad Del número Combinatorio Bueno acá hay Esto viene a ser Los ejemplos Acá hay un caso En el cual muestra Las diferencias ¿No? Y cómo es que Está tomando ¿No? Tres bolas Distinguibles Entre cajas diferentes Entonces cuando hablamos De palabras distinguibles Estamos diciendo Que entre ellos Hay una diferencia ¿No? Se pueden distinguir Una del otro Sí Indistinguibles Es cuando ya no se puede Distinguir ¿No? Se consideran iguales En este caso Bueno acá Enumerado Todos los casos Posibles ¿No? Acá Tres bolas Centigriles En tres cajas Diferentes Acá Tres bolas En tres cajas Diferentes Acá Bueno acá eran Tres bolas Indistinguibles Ahora es ¿No? En tres cajas Diferentes O sea Las tres bolas Se puede decir Que son iguales Y sean colocadas En tres cajas Diferentes Acá está la primera Caja La segunda Caja La tercera Caja Y miren Y miren Y miren como es el resultado ¿No? Diferente ¿No? Ahí Se ha analizado Como una combinación Con elementos Repetidos Y es eso ¿No? Porque eso es justamente Lo que hemos visto Hace un momento Es lo que le decía ¿No? Las n bolas Como las Acá las Tres bolas Indistinguibles Que van a ser Repartidas En las tres cajas ¿No? Una tira Que pasé Reduzco Ya Bueno Un poco de ruido Siempre hay acá Ya Entonces Estos casos Taten revisarlo Y Ahí Analicen Cómo es que está contando ¿No? Los casos De hecho Que ustedes Pueden contar De esa manera ¿No? Pero si ya Cuando es una cantidad Un poco más grande Ya Se complica La cosa ¿No? Por ejemplo Si le ponemos Eh Seis cajas Distintas Con tres bolas Distinguibles Entonces Ahí Va a ser Más casos Que analizar Entonces Lo que Se analiza Es Eso ¿No? Uno Utilizando Los casos O las fórmulas O las fórmulas Tratar de Obtener Resultados Más simples Eso también Está bien Claro Allá Bueno Dice una señora Tiene ocho amigas Y desea invitar Cinco A una fiesta Dice De cuántas De cuántas De cuántas maneras Puede hacerlo Si dos de ellas Están enojadas Entre sí Y no pueden estar Invitadas juntas Bueno Hay dos que no pueden estar juntas ¿No? Entonces se le puede considerar Como si estuvieran juntas ¿No? Entonces Como decir Voy a invitar A las A esas dos amigas Y a las Y bueno A cuatro más Para que formen El grupo ¿No? A ver Vamos a ver Cómo lo están Resumiendo acá Bueno Ella quiere Invitar Cinco Nada más De ella ¿No? Sería el combinatorio De ocho Y cinco ¿Cierto? Ya Cincuenta y seis Salos Esas son las formas En las cuales puede invitar A cinco de sus amigas Dice que dos de ellas No pueden estar Están enojadas Y no pueden estar juntas ¿No? Entonces vamos a ver Acá dice Dice hay combinatores De seis en tres Seis factorial Sobre tres Está bien Veinte Sale Entonces En este caso Está analizando De cuántas maneras Puede enviar Las invitaciones Donde esas dos personas Estén juntas ¿No? Entonces eso es lo que Vamos a quitar ¿No? Los casos en los cuales Las dos personas Estén juntas Entonces Entonces ¿Qué significaría eso? En nuestra agrupación ¿Por qué salió veinte? ¿Alguien por ahí? Las ocho amigas Son las que Son en total ¿No? Las que va a invitar Las que tienen Y solamente hay que invitar A cinco ¿No? Entonces 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 ahí lo que está diciendo Es que Esas amigas No pueden estar Bueno No pueden estar juntas En el grupo de cinco ¿No? Entonces esas dos amigas Vamos a suponer Que están juntas En ese grupo de cinco Entonces en el grupo de cinco Ahí van a estar juntas ¿No? Entonces en verdad ¿Cuál es lo que va a analizar Dan? ¿Cuál es lo que va solamente combinar? O sea Los grupos que van a cambiar Como queremos que siempre Estén esas dos amigas juntas Ese grupo Esos dos Siempre van a estar allí Entonces el único Que va a cambiar Va a ser Los tres ¿Tres de cuánto? De seis posibilidades Por eso que ahí En esta parte Ha quedado Combinatoria De seis en tres Nada Ya que las dos amigas Están fijas Eso no va a cambiar Entonces el número De invitaciones En las cuales Estén ellas dos juntas Son veinte Combinatoria De seis en tres Está correcto el número Y al final Lo que hace Es simplemente Diferencia ¿No? Diferencia de casos Mejor dicho Ahí sale esa diferencia Casos en los cuales Estén Los En la Cualquier grupo De cinco amigas Menos los casos En los cuales Estén las dos grupos Las dos amigas Que no pueden estar juntos Los grupos Entonces Ahí quedaría Igual a treinta y seis Listo Entonces Está claro ¿No? Bueno Bueno Acá también Otros casos En los cuales Les voy a dejar A ustedes Dice ¿De cuántas maneras Podemos pintar Una tira De cinco casillas Pintando dos rojos Y tres de azul? Entonces Entonces ahí Me están diciendo ¿No? De cuántas maneras Distintas Podemos pintar Bueno En este caso Como dice el problema No interesa El orden ¿No? En el cual Estén pintadas Las casillas Porque al final Van a estar Pintadas De mismo color Entonces por eso Han escogido Acá hacerlo Por combinaciones Las combinaciones De cinco De cinco Tomadas De dos En dos O bien En combinaciones De cinco Tomadas De tres ¿Por qué Cinco Dos en dos O tres en tres? Porque en dos Serían para las Casillas de rojo Pero ya si Quedan pintadas De rojo Por el complemento De las demás Casillas Serían pintadas De otro color Por eso Da igual ¿No? Es una función De servida De tres colores Por si acaso ¿No? Ahí si habría Que analizar La otra posibilidad ¿No? Como quedaría El otro grupo Si fueran tres colores Ya sería diferente Acá esto Funcionaba bien Porque es Solamente dos posibilidades O sea Dos casos De acuerdo Van a ser pintadas Bueno también es El número Combinatorio Para analizar El El coeficiente ¿No? Del Del término Nésimo De Un binomio ¿No? Tiene que ver Con un número Combinatorio Lo vamos a hacer Yo también Les dejo a ustedes Este es Ordenar Una Una torre ¿De cuántas maneras Puede comer A otra? No se pueden comer Dice una torre La otra Bueno por ahí Hemos Un compañero anterior De ustedes Me dijo Que esto está mal A ver En qué está mal No sé si lo pueden Ver ustedes Ahí Quiero ordenar La torre ¿No? De tal manera Que al final Ellas no se puedan Comer una con la otra De hecho Que este ordenamiento Está bien ¿Sí o no? La torre blanca Colocada ahí No va a comer ¿No? A otra torre Entonces Acá Bueno Estamos suponiendo Que torre Cualquier torre Se come ¿No? Una a la otra No importa Si es blanco O negra O diferentes colores Interés Entonces a ver Piénsenlo A ver qué cosa está mal ahí ¿No le estamos? Sí bueno Alguien dijo Que estaba mal Es que el hecho Factoría No es 4.320 Sino 40.000 Ah ya Eso nomás No El ordenamiento Digo ¿El ordenamiento? Bueno Si dice Que el color Es revelante Yo lo veo bien Vamos a ver En el chat Dice Puede ser La otra diagonal La otra diagonal Puede ser también La idea es que no se coma Una con otra ¿No? O sea que quede en una posición Que una con la otra No se debe comer Ya Bueno Entonces Puede ser que esté bien ¿No? Puede ser que Hay una duda ahí En el ordenamiento Cuando están colocando Una Una torre Por ejemplo La primera Las demás No pueden ir Ni en esta fila ¿Algo como marcarlo? Ni en esta fila ¿No? ¿Cierto? En ese caso La primera torre Tendría solamente 64 posibilidades ¿No? Y así va disminuyendo ¿O me equivoco? ¿Cuál? Ah, ya Claro Esta primera torre Tiene acá 8 por aquí Y 8 por abajo ¿No? Sí, correcto 64, sí Y luego Para colocar la segunda torre Solamente tendría 49 posibilidades Sí Tendría 50 posibilidades Sí Y así Cada uno va Sí Sí Eso es lo que tenemos ¿No? Entonces No puede ir ya En la primera línea Ni en la Bueno En la primera fila Ni en la primera columna Porque ahí ya se comería La otra torre Porque hubo ese espacio Sí Entonces Por esa parte Era discusión ¿No? Entonces Ahí va a salir Otra respuesta ¿No? Va a salir El 8 factorial Elevado al cuadrado Sí Ahí corríjanlo Y por eso En ese Estábamos Viendo Esa respuesta Que estaba mal Aquí Ya Vamos a ver Ya Esto Mejor Ahora estamos 5 y media ¿No? Ya Más bien Este ejercicio Está mejor Porque los otros No están Interesantes Más bien Empiezo un rato A ver aquí De cuántas soluciones Tiene la ecuación X1 Más X2 Más X3 Igual a 11 Solamente Soluciones Enteros No negativas Explico Una solución Podría ser 0 7 Y 4 Entonces ¿Cuántas soluciones Yo podría encontrar Ahí para poder Eh Saber De cuántas formas Bueno Cuántas soluciones Posibles tienen Que sean enteros No negativos O sea Puede ser X1 0 O puede ser Otro Puede ser 0 O 2 Puede ser 0 Y 1 Puede ser 11 También ¿No? Entonces Posibilidades Tenemos Pues la respuesta Dice que es 78 Lo que sucede Que ahí lo han tratado Como una combinación Con elementos repetidos Pero ¿Qué elementos Van a ser ahí? O sea Puede ser Como Las cajitas Que teníamos Ahí ¿Cuántas son? Acá solamente Hay 3 cajitas Nada más Y aquí Van a estar Las bolitas 1 2 11 Bolitas Entonces ¿Qué son Cada una De las cajitas? Son las soluciones X1 X2 X3 Entonces Esto va a ser Como una Un caso De combinaciones Con repetición Entonces Estas bolitas Cuando ustedes Lo lancen O lo Lo coloquen De manera De la otra En las 3 cajitas Puede darse caso Que Todas las bolitas Caigan a una De 1 Hasta la 11 ¿Qué significaría? Que la solución X3 Es 11 Porque hay 11 Bolitas Entonces Y los demás Serían 0 0 ¿No? Y así Podemos jugar Con otro caso ¿No? ¿Qué pasa si Solamente cae Hasta Las 9 Nada más? Disculpen Muy bien Bueno 9 Entonces Por aquí Puede caer Una bolita Y otra bolita Ignoren el número ¿No? Solamente son bolitas Que yo le he colocado Por la cantidad 11 bolitas Si quieren Pueden acá Ponerle Iguales Y solamente 11 bolas ¿No? ¿No? El número Está solamente Para indicar La cantidad De bolitas Nada más Entonces No es solamente Tienen que estar Numeradas Las bolitas Entonces De esta manera Ustedes ahí Razonen Que es un caso Como combinaciones Con elementos Repetidos Donde ahí Se pueden repetir Varias veces El mismo elemento Las mismas bolitas Las bolitas Son como los elementos Que se están repitiendo Entonces Ahí la fórmula Funciona Las combinaciones De ahí Tres elementos Más 11 Tamaño 11 O menos 1 ¿No? Entonces Ahí tenemos La respuesta 78 Entonces hay 78 Soluciones Distintas Donde cada una De ellas Van a ser Enteros No negativos Ya Entonces Si no lo ven así También pueden Razonarlo Como Si tuvieran Puros 1 Puros 1 11 1 Y esos Quieren colocarlos A ver Voy a colocar mejor 1 1 1 1 1 ¿No? Y ahí Imagínense Que ustedes Van a dividir Esos 11 1 En 2 En 3 grupos Entonces Bastaría solamente Con colocarle 2 2 2 barritas Entonces Todo ese ordenamiento Ustedes lo pueden ver Como una permutación Con elementos repetidos ¿Quiénes son los elementos repetidos? Los 11 1 Y estas 2 barritas Que pueden ser como números Si quieren ustedes 0 y 0 también Pueden colocar En el problema Entonces Y la respuesta va a ser lo mismo Acá sería 11 Más 2 Factorial Sobre 2 Factorial Por ¿Cuántos son unos? 11 Y ahí también van a tener La misma respuesta Porque es el mismo número Combinatorio De los elementos repetidos Acá más bien Olvidé el error Bueno Por acá Listo Ya se entendió ¿No? Porque este caso Lo pueden hacer También con Elementos Que por ahí No sean No negativos ¿No? Hay varias formas De jugar con este caso Por si acaso Vamos a ver Bueno Esto es por mutaciones Circulares ¿No? El clásico En el cual Ustedes Tienen 7 personas O un grupo de personas Sentadas alrededor De una mesa ¿No? Y luego de eso ¿Qué hacemos? Lo ordenamos De tal manera Que bueno ¿De cuánta manera Se pueden ordenar Las 7 personas ¿No? Alrededor Si ya saben Que esa es La permutación circular De N elementos Eso es N-1 Factorial Pero para poder Cambiar de caso Podríamos decir ¿No? Que por ahí Dos personas En particular No pueden Sentarse juntas Entonces por ahí Podemos decir Como el caso anterior De la De grupo De personas Dos no pueden Estar en el mismo Grupo Acá todos mismos Podemos hacernos Suponer que dos Están Sentadas juntas Y ahí contamos Todos los casos Que estén Separados Bueno Todos los casos En el cual Están los siete Sentados Y luego Tomando dos juntos ¿No? Lo que han hecho aquí 720 es cuando Ellos estén sentados Los siete Sin interesar Que estén juntos Y 240 Sería el caso En el cual Dos de ellos Estén sentados juntos Ahí sale 480 Por más Ya Entonces Esas serían Casi La mayoría De técnicas Hay más técnicas Para hacer Conteo Hay técnicas Para ciertos Casos particulares Un Bueno Una que es Si es general Para contar Las variaciones Es utilizando Los La La función Generatriz O polinomio Generatriz ¿No? Que es como ver El binomio De neutro Pero ya no Solamente para un binomio Sino para un trinomio Cuatro Cuatro Un polinomio Disculpen De cuatro términos De cinco términos De seis términos Entonces ahí Se puede jugar Con varios términos Dependiendo De qué tamaño De De Muestra De elementos Van a reordenar ¿No? Pues Eso se puede hacer ¿No? Ya bueno Y acá también Aquí hay otros problemas Interesantes Este es un problema De En el cual está jugando Con Los tamaños De las muestras También quería Analizar otra cosa Vamos a ver Esto es justamente Lo que les explicaba Antes A ver Hay un problema Interesante Que siempre Preguntan ¿No? Vamos a buscar Un Voy a sacar De aquí بالgo Un 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 Gracias. A ver, era una que se tomó, aquí tomé una vez, a ver. A ver, vamos a ponerlo. Sobra la ahí, la palabra correcta era. Cuatro amas de casa. Pueden ir a hacer sus compras. Compras. A ver, a cinco supermercados. Bueno, se supone que vamos a poner supermercados distintos, ¿no? No tendría sentido el mismo supermercado. Entonces, una buena pregunta sería, ¿de cuántas maneras distintas ellas pueden elegir el supermercado, no? ¿Ya? ¿Cuáles son los止 misiones? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería ahí? Bueno, y también acá, en principio siempre cuando hacen conteo, supongan que ahí las personas o los objetos son distintos, ¿no? A menos que les digan lo contrario. Siempre asumen primero eso, sean distintos. Entonces, si me están diciendo cuatro armas de casas, voy a suponer que esas armas de casas son distintas. Sí, además no tendría lógica decir armas de casas iguales. Objetos sí, pero personas no, no tan. Ya, entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas distintas pueden elegir el supermercado? Acá, bueno, también está la posibilidad de que todas vayan al mismo supermercado, porque al final de cuentas cada una elige el supermercado que quieren. A ver, por ahí respuestas. ¿Y qué pasaría si por ahí... Lo mismo, la misma pregunta. Si dos de ellas... Eligen el supermercado. O bueno... Vamos a poner S3. Bueno, no hay problema si lo toman como... Las cajas y esto, no hay problema. Pero resumen un poco, ¿no? Esto es como lo que hemos visto, sino que ahora le hemos puesto personas con supermercados. O sea, no estamos diciendo números ni pelotas, ¿no? O sea, traten de hacer analogía como está haciendo su compañero, ¿no? Con un caso, ¿no? Entonces, acá estábamos queriendo ordenar, ¿no? O bueno, a las amas de casa asignarles un supermercado, ¿no? En otras palabras. Pero acá tenemos la posibilidad de que una amas de casa puede tener los cinco supermercados. Puede elegir. Ah, perdón. Las cuatro amas de casa pueden ir a los cuatro supermercados. Al final va a elegir una nada más. A ver, creo que lo más lo confundí. A ver, supongamos que yo le pongo aquí ama de casa 1, ama de casa 2, ama de casa 3, ama de casa 4. Entonces, ¿de cuántas maneras puede elegir la primera ama de casa? Si es la primera ama de casa, ¿de cuántas formas puede elegir los supermercados? En otras palabras. ¿Tiene cuántos supermercados para elegir? Cinco. Cinco posibilidades. La siguiente. También va a tener cinco. Acá no hay problema en el cual una ama de casa escoja el mismo supermercado. No hay ningún problema en esa parte. O sea, acá también cinco. Y la siguiente también puede tener cinco. O sea, puede darse caso en que las cuatro vayan al mismo supermercado. No hay problema. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden elegir? Sería cinco elevado a la cuatro. O sea, hay que tratarlo como un caso de combinaciones con elementos repetidos, ¿no? Perdón, variaciones con elementos repetidos. ¿Está bien? Entonces, en otro caso, dos de ellas eligen el supermercado S3. Ya, ese es muy diferente. ¿Cómo sería ahí? A ver. ¿De cuántas maneras pueden elegir? Porque casi dos de ellas eligen el supermercado S3. O sea, lo que yo tengo es que el supermercado S1, S2, S3. Pero dos de ellas solamente van a ir al S3, ¿no? Entonces, ahí no vamos a poder aplicar esto porque acá tenemos que restringir que dos de ellas solamente van a un supermercado. O sea, acá sería más conveniente contar estos casos, ¿no? Entonces, acá puede ir dos de ellas, ¿no? Dos de ellas, ¿no? Y luego los restantes son las posibilidades en las que van a escoger las demás amas de casa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver, ¿no? ¿Cómo sería? O sea, esas dos de ellas pueden estar por aquí. O pueden estar en otro caso en el cual. 4, 3, 5, 2 de ellas acá. Y otras pueden estar que estén las dos en un solo supermercado, ¿no? O sea, estas dos. Vamos a ponerle unas con más padre. Esas dos que han quedado libres pueden cambiar o elegir otro, una cantidad diferente, ¿no? Entonces, acá lo que se recomienda puede ser hacer una partición para cada caso. Analizar por caso, primer caso, segundo caso. ¿De cuántas maneras ocurre este caso? Habría que contar de cuántas maneras ocurre este caso. Por ejemplo, yo podría decir, ah, ya puedo partir un conjunto de dos. De dos, uno, uno, también podría ser, ¿no? O sea, partir mi conjunto de cuatro amas de casa, de tal manera que queden dos, un grupo de dos, y los otros de uno en uno. Eso podrían hacer ser una partición ahí de esos, de ese conjunto de cuatro. Y luego, esos uno, uno que han quedado, pueden tomar cuántas posibilidades, cuatro posibilidades. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, ahí quedaría, bueno, primero hay que ver las particiones, ¿no? Bueno, podemos simbolizarla como partición de cuatro, dos, uno, uno. Así lo vamos a adyuntar. Por, de ahí, ¿cuántas posibilidades quedan? Cuatro y cuatro, ¿no? Para las que han quedado uno, uno, cuatro, cuatro. Igual en el otro caso pueden hacer lo mismo. Ya ahí les dejo ahí que piensen cuál sería la partición. Y también puede ser con combinaciones, no hay problema también, chicos, ¿no? Pueden ahí decir combinaciones de cuatro en dos. Y cogí ese grupo, los cuatro, los dos, para ahí. Por, ahora vienen los otros dos, dos, ¿no? También puede ser. Ok, entonces, ahí les dejo para que piensen. Ahora, el segundo caso. ¿Cómo sería ahí la elección, no? Si quieren hacer con partición o lo pueden hacer con combinaciones. Además, en combinaciones, ahí también debería coger combinaciones de los restantes, ¿no? Combinaciones de dos en uno por cuatro, ¿no? De ahí combinaciones de uno en uno por cuatro. Eso también hay que hacerlo. Listo, entonces, este es un ejemplo de lo que generalmente se repite a veces en los exámenes, ¿no? A ver, vamos a ver si en la próxima clase hacemos otro diferente. Pero piensen primero este segundo caso y ahí vemos otro ejemplo, ¿no? A ver, no sé si habrá alguna consulta para hacer asistencia. No sé si hay niña 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 ni Ya, no hay ninguna consulta ya. Muy bien, entonces voy a hacer la asistencia. A ver, me contestan por favor por el chat si no tienen el audio. A ver, Adauto, Aguilar, Alarcón, Alarcón Castello, Alarcón Palacios, Alvarado Osorio, Alvarado Ramírez, Caballero Balboa, Carvajal, Cárdenas Sicho, Carguas, Castilla, Checapuma, Choudury, Golfer, Curo, Galvez, García, Presente, profesor, González, Grandes, Presente, Cuarta Cruz, Leandro Barrientos, Presente, profesor, Miguel Zulca, Novoa, Presente, Novoa, Ya, Miguel, no está, no, Quispe Arauco, Quispe Jara, Ramírez, Mendizábal, Ramírez, Presente, Ramírez, 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 Presente, Profesor, Buenas tardes. Ya, Raimundo Quinto, Presente, Profesor, Buenas tardes. Buenas tardes, Refulio Condori, Presente, Profesor. Ricaldi, Ricaldi, Presente, Profesor. Reba de Neira, Rodríguez, Rodríguez, Presente, Profesor. Salazar Pizarro, Sandoval, Sedano. Profesor, Salazar, Presente. Sosa, Torres. Torres, García, Presente, Profesor. Tumbay. Sosa, Palacios. Presente, Profesor. Valdivia. Valentín. Presente, Profesor. Vargas Cadillo. Villanueva. Villanueva, Presente. Yupanque Montoya. Yupanque Montoya, Presente, Profesor. Vargas Cadillo está por el chat. Sí, gracias. Yupanque Peláez. Yupanque Peláez, Presente. Yurivilca. Presente, Profesor. Ya, entonces, nos vemos en la siguiente clase. Profesor, Carajal, Presente. No sé si me escuchó. Carajal, sí. Sí, sí. Carajal, Lars. Gracias. Ya, a ver, intenten hacer ese ejercicio, ¿sí? Luego te voy a mandar tipeado eso, ¿no? Creo que lo tengo tipeado ahí. Lo voy a mandar. Para que vayan viéndolo. Ya. Entonces, nos vemos, chicos. Ahorita nos vamos a cerrar la sala, así que... Les mando ahí los ejercicios para que vayan avanzando. Las prácticas todavía es la próxima semana todavía, ¿no? Todavía no es la práctica esta semana. Yo le hago un... Tepr Kampok. Bien. Vamos a cerrar la sala.